El día de hoy les vamos a narrar Jeremías, mi abuela y yo de Martín Garzón Cabrera. Bueno, empezamos la historia con un niño en el que está pasando por una situación muy difícil, la cual es que sus padres se están separando, por una infidelidad de su padre, en la cual él tiene ya otra mujer, a la cual ya está embarazada. Y la mujer también ya tenía otro niño y él pues, el niño propio, el protagonista, ya estaba, le tenía mucho odio al niño, porque le quitó al papá. Él no lo conocía realmente, pero sin conocerlo él aún así se sentía... ¿Ya lo odiaba? Sí, por así decirlo, ya lo odiaba, ya que él sentía que les quitó a su padre. Porque para el papá era el héroe, como pues, para muchas personas el papá es el héroe lo máximo, etc. Entonces, él se sintió muy herido. Entonces, como ellos dos se iban a separar, él no sabía en dónde quedarse, no sabía si quedarse. Para él no era una opción quedarse con su padre, pero tampoco tenía como muchas ganas de quedarse con su madre. Pero él también tenía una hermana, la estamos excluyendo. Pero ya voy. Entonces, la hermana, ¿qué decidió? La hermana decidió quedarse con su mamá. Y él les pidió el favor de que si lo podían llevar a quedarse un tiempo con su abuela. A Paraíso. Ajá, que es donde se va a desenvolver toda la historia. Entonces, Paraíso es un lugar muy apartado de todo. Realmente sale un avión cada ocho días y realmente ni quieras un avión, ni si una avioneta. O sea, es un pueblo demasiado reservado, en donde todos se conocen y es muy lindo. El pueblo fue creado por, pues, por así decirlo, había personas que se sentían ya súper obvias de las civilizaciones. Por ese tiempo, el machismo, pues todavía existe, pero el machismo, que esto, que las civilizaciones, que siempre había alguien que lo rigía. Y no había democracia, el poder del pueblo. Simplemente había una persona por ahí que ayudaba. Entonces, en Paraíso, agastaron mucho eso. Y por así decirlo, que gana un profesor y eso, lo gana lo mismo. No tienen diferencias, no son mentirosos, no son racistas, no son narcisistas, no son homofóbicos, xenofóbicos. Nada del estilo. Bueno, entonces, al llegar allá, la abuela no lo sale a recibir, pero toman un taxi. Ah, pero en todo el pueblo recibió, porque eso, eso por allí es un montón de gente. Y siempre como que es muy raro ver un avión, porque es cada ocho días suene todo el pueblo. Y para ellos eso es como un logro, por así decirlo. Un logro, sí, entonces ya después, ellos cogeron un taxi, pues no era un taxi, como los otros que vemos amarillitos, ¿no? Era como tipo un carrito ahí súper lindo. No era un taxi, taxi, sino era como algo. Una combinación como entre un carro y una moto. Un mototaxi. Exacto, o sea, varios de nosotros ya lo conocemos, pero hay ciertas personas que aún no. Entonces, el señor les ofrece y les da un recorrido por todo el pueblo. Y al niño le da mucha inquietud, algo que no hay iglesia, entonces el niño le pregunta a la mamá y la mamá le dice, oh, wow, me parece muy extraño porque, pues, en todos, en todos los pueblos es súper raro, súper raro no ver una iglesia en todo el centro del pueblito. Entonces, le preguntan al taxi, si el pacientista les dice que, pues, que no puede, que no sabe. Pero, entonces, pero eso al final, eso ya será resuelto. Ahora, terminan el recorrido y llegan a la casa de la abuela. Para llegar allá hay que pasar por un, ¿cómo decirlo? Como una carretera, es una carretera de zapada. Ajá, sí, exactamente. Entonces, dan todo ese transcurso, ven casas muy lindas. De, ¿cómo es que se llama? Ese, pues, casas así que no son súper elegantes, que no que tres pisos, que no, son cosas, no son materialistas. Exacto. Entonces, al terminar esto, por fin, de tantos recorridos, de tantas cosas, llegan a donde la abuela. La abuela lo recibe con gran emoción y con amor. Entonces, ya llegar y dentro. Y la abuela estaba leyendo un librito que, pues, el protagonista era Jeremías. Y les digo algo, un dato curioso, miren, gracias en el nombre de Jeremías. Porque, literal, esto va a ser un hombre súper importante en esta historia. Bueno, entonces, seguimos. Y cuando él entra a la casa se sorprende mucho porque la casa está rodeada, repleta y llenísima de libros. O sea, todo prácticamente la casa es de libros. Dato curioso, tiene, literal, libros en el baño. Y su libro favorito, pues, o sea, el de la abuela. Es el diccionario. Y siempre lo lee en las mañanas. ¿Para qué? Porque en el diccionario es el mejor libro, pues, lo que ella dice es que el diccionario es el mejor libro que pueden encontrar. Ya que encuentran sabidurías, palabras nuevas, innovaciones, por así decirlo. Entonces, ya el niño llega y ya la mamá se va porque, pues, el avión viene un día y después se va el otro. Y después no se oye, el niño se pone súper triste. El día de la... Ok, antes. Antes de que siga. El niño se encuentra muy emocionado, pero a la vez hay algo que le incomoda y es que no hay nada de televisión. No hay nada material. Es algo, una cita así súper simple como ustedes, no sé, ustedes han visto la cita de los abuelitos que son súper simples, citas de, súper lindas. Entonces, la abuela no le gusta lo más, entonces el niño le pide una televisión a la, pues, a la abuelita. Entonces, la abuela le dice, pues, a mí no me gusta porque la televisión es muy mala. Como, por ejemplo, la radio es buena porque te da imaginación. La televisión simplemente te deja ver, pero listo. La abuela le dice, usted va a conseguir una televisión de esas que son de que tienen un, una mula, pues, maleta, por así decirlo. Son súper viejitos de los abuelitos. Pero era con la condición de que él no se podía descuidar de su estudio. No, que no podía pegarse mucho rato a la televisión. Y también lo del estudio. Ya, que antes de llegar allá, por todo el tema de la separación y todo, había estado teniendo muchos problemas en el colegio. Como escapadas, peleas. Y también le hizo una promesa a la hermana, no, la hermana le hizo promesa de algo que iba a seguir su estudio de juicio. Porque la hermana también se describió un poquito. Es que a cualquier persona le afecta mucho la separación de los padres. Entonces, los dos eran súper afectados en las notas. Los profesores les decían mucho que se bajaron mucho las notas. El rendimiento. El rendimiento. Se golpeaban mucho, se desquitaban con todos. Y ya, pues, sigue con tanto. Entonces, ya llega el día en que la mamá y la hermana se tienen que ir. Ellos se despiden con mucha tristeza, pero sabiendo que iba a ser lo mejor para él, para el niño. Entonces, ya todo transcurso normal. Llegan a la casa. Llegan y llegan a la casa. Entonces, ya listo. El niño se pone súper, súper triste. Se pone a llorar y la abuela lo intenta consolar. Que no, esto pasa, esto es normal. Para una zona de convivencia, para ti esto es lo mejor. Entonces, el niño se pone súper triste. La abuela le enseña la pieza. Es una pieza súper, pues, no es así que súper lujo. Dato curioso, nosotros no habíamos dado énfasis en esto, pero la casa es de dos pisos. En el primer piso está la cocina y la sala. Y ya, ay, bueno, y la biblioteca, que bueno. Pues, eso es lo más importante en Paraíso y ya lo van a ver por qué. Pero bueno, entonces, en el segundo piso estaba la pieza de la abuela, la pieza de él, que otro dato curioso, la pieza de la abuela queda al frente de la de él. Ah, otra cosa, las piezas no tienen puertas. Eso es verdad. Y también, otro dato curioso, el techo es en forma triangular, entonces hay como tipo un sótano arribita. Exacto. Bueno, entonces ya él se va, se acuesta, llora, se desahoga. Entonces ya después se acuesta llorando y súper triste. Ya después se lata por la mañana, abre la cortina, es así súper feliz, como lleno de vida. Ah, otra cosa. La ventana de la pieza de él, porque tenía ventana, daba al patio trasero de la casa, que era inmenso y muy lindo. Esto nos servirá después, ya verán por qué. Ah, o sea, y había un árbol que daba con una ramita muy cerca de la ventana, o sea, quedaba súper cerquita. Bueno, entonces, ese día lo que hacen ellos es irse a la escuela de paraíso para poder entrar y empezar a seguir con sus estudios, porque para ellos no era una opción que él dejara de estudiar. Listo, llega la profesora Nutsama. No, llega donde el coordinador. Ah, sí, el coordinador. El rector. No, el rector, que es un negro, que fue militar, se alejó de toda la guerra, de todo esto. Y literal, quede súper, súper cuidadoso con las reglas, literal. No me gustaría atenderlo de rector, sería horrible. O sea, no, o sea, entonces, él le pone mucho cuidado al niño, entonces ya lo asignan en el salón de una maestra que también es nueva, que se llama Nutsara, Nutsama, algo así. Ay, sí, ya, espera. Ahora que nos fijamos, en la corrección es que no es Nutsara, sino que es Nutsama. Nutsama, un nombre tan lindo, pero muy extraño. Eso es lo que dicen también ahí en el libro, que es un nombre muy peculiar. Bueno, pasan yéndose por el corredor y algo que caracteriza también mucho el colegio es que hay muchas pinturas. Sí, están haciendo una exposición sobre Guayasamín, uno de mis autores, pues, no, mentiras, él hizo El Grito, una obra súper, súper conocida. Realmente es un artista muy bueno. Sí, y también. Además, o sea, su obra más conocida, creeríamos, pues, la que más se escucha es la de El Grito. Pero sabemos y hemos investigado y también tiene ciertas pinturas también que son muy lindas. Sí, entonces, cuando llegan al grupo es integrado y allá se encuentra con varias personas con las cuales nos daremos cuenta que se vuelve un súper amigo. Ok, algo que nos faltó es que él le empieza a contar la historia de la vida, sobre todo lo que ha pasado, o sea, literalmente se desahoga, le cuenta todas sus penas y sus pesares. Y ella siempre le intenta considerar de la mejor manera posible. Sí, entonces, ya listo, ya. Bueno, ya volviendo a lo del salón se encuentra con varios amigos, entonces les vamos a empezar a contar cada uno. Por ejemplo, estaba Pacho, que era un muy buen amigo, era gordito, pero era de esos amigos súper buenos. Y él tenía una singularidad y es que le encantaban hacer adivinanzas, o sea, las adivinanzas para él eran algo súper... Importante. Importante e emocionante. E emocionante. Ok, otro dato es que la educación allá era gratuita y obligatoriamente para todos. Ok, otro dato importante es que la educación allá era gratuita, o sea, nadie tenía que pagar y era además de eso una obligación para todos. También se me olvidó, pues, no exhibían pinturas, era un museo interno donde había pinturas de Picasso, de Picasso Rivera, de Guayasamín, de Frida. Para mencionar unos pocos, eran muchos, literal, hermosas reproducciones de arte que los muchachos y las muchachas disfrutaban en grupos de frente a los cuadros. Entonces, ahora recopilando lo de los amigos, estaba Poncho. Jean Carlos, que era de origen canadiense, de la provincia de Quebec, última ovación del poder de la colonia francesa. Entonces, ya después está Januari, es un niño. Entonces, él vivía, pues, él sabe mucho, mucho de la selva, los padres fueron desplazados después. Por último lado, conocí a Sarita, cuando la vi me di cuenta que era súper bonita, aunque era un poquitico flaquita, era muy inteligente. Bueno, continuando con la historia, después de su día de estudio y de conocer a todos sus compañeros, profesores y, pues, en sí la institución, llega a la casa y, como ya habíamos dicho, él había pedido la mascota, o sea. No, pues, él cuando estaba triste, le había dicho a la abuela que quería un monito de mascota, que sería como muy exótico, como que muy lindo. Entonces, la abuela nunca le dijo nada, o sea, ella se quedó callada y... Esperando, entonces, ya al llegar a la escuela, él encuentra a Jeremías. Ah, no, no, pues, no le puso Jeremías, se... O sea, no, sí. Él le encontró ahí el monito, o sea, en muy mal estado, y la abuela le contó que... No, él preguntó, es que, ¿de dónde conseguiste el monito? Y la abuela le contó que el padre de Sarita, era, pues, trabajaba en los muelles y todo eso, que era, pues, del paraíso. Entonces, había encontrado a unos casadores ilegales que tenían unas, pues, especies, no, pues, que no se podía encontrar a bandear. Entonces, él lo liberó, entonces, él le contó a la abuela, entonces, la abuela... Porque la abuela ya anteriormente había hablado con él sobre, pues, lógicamente, sobre lo del monito. Entonces, ya, le contó, entonces, él le llevó el mono, está en muy mal estado, pero él estaba encaramado, pues, en el arbolito. El arbolito quedó directamente a la ventana, lo encontró. Entonces, el niño empezó como a verlo, a examinarlo, y al principio como que, como que, ¡ay, no! El arbolito es súper feo. Ajá, pero ya después, mientras se iban volviendo más amigos y más cercanos... No, 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 recuerde que fue que lo bañó, y llegaron los amigos y le pusieron el viverito. Por eso, se fueron, se fueron volviendo como más amiguitos, entonces, él lo bañó, lo organizó, y después, al día siguiente, él fue al colegio. Y, ¡ah, no, 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 perdón, perdón! No, llegaron los amigos. No, el cierme se corrió por todo paraíso. Entonces, ya los compañeritos llegaron al lugar, y Sarita, creo que fue la que le trajo el viveroncito y la ropita para vestirlo. No, no fue ropito, solo fue el viveroncito. Bueno, eso. Entonces, ya estaban súper felices todos, que es un bonito, que es súper exótico, y todo el mundo empezó con el cariño. Entonces, ellos produjeron la idea de llevarlo a la escuela, pero el rector, que era súper, 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 súper estricto... Como ya lo habíamos dicho anteriormente. Súper estricto y malhumorado, no lo quiso, pues no aceptaba mascotas. Entonces, todos empezaron a decir, ¡ay, nos llevamos la de mascota para juegos, para divertirnos y todo eso! Entonces, ellos lo llaman a... Simplemente para estar acompañándolo. Entonces, ellos la empezaron a llevar en una mochilita bien escondidito. Pero una vez casi los pillan, estaba recto. Entonces, pasaron esa mochila corriendo por ahí todas partes muertos del miedo, ya pálidos. Pero ya después de esa experiencia, no lo volvieron a llevar. Después de eso, pasó la tragedia. Ok, entonces, un día, pues, el niño llegó normal a la casa y se puso a buscar a su monito. No, no recuerda qué fue, que se levantó y no recuerda que toda la mañanita está apareciendo el arbolito. Ah, ok, bueno. Acá tomamos el dato que les dijimos que era muy importante, que es el árbol. Entonces, el monito Jeremía siempre utilizaba ese arbolito para subirse a esa rama, la que estaba cerquita de la ventana. Y así lo despertaban siempre y se volvían y empezaban su día juntos. Un dato curioso que no se nos olvidó decirles antes, allá había un árbol de poma rosa y, en fin, muchas frutas que no crecen en ciudad. Entonces, a él le pareció súper increíble ver árboles frutales que nunca había comido y conocido. Bueno, entonces, ya siguiendo. Entonces, él al despertarse fue como que, ¿dónde está? Ah, entonces, al no verlo ahí, él empezó a buscarlo, o sea, salió de la casa, lo buscó por todo el patio, por toda la casa, por todas partes, y el monito no aparecía. Entonces, él estaba súper desesperado y ese día justamente en una prueba de matemáticas, un examen, entonces yo creo que llegaron a recoger... No, él fue, él fue, él fue. En la escuela estaba súper triste, súper deprimido. Llegaron todos sus amigos allá a la casa. No, no recuerdo que faltaron dos, que iban a esperar algunos. Entonces, estaban ahí en la casa y él les contó que el monito, que Jeremías no aparecía por ninguna parte. Entonces, ellos dijeron, no, vamos a ir a la escuela y esperamos a los demás que lleguen. Y empezamos una búsqueda. Entonces, ellos estaban así súper, súper mal, empezaron a buscar a la abuela yudó y nada. Entonces ya... Tomaron riendas en el asunto y fueron con... bueno, se dividieron en partes. No, pero primero el rector les hizo una advertencia, que no se vayan a ir a buscar ese mono, pues por ahí... No, pues que si se van a buscar el mono, perdían matemáticas. Pero entonces, al todo el mundo darse cuenta de lo que estaba pasando, pues lógicamente ellos dijeron, no, 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 o sea, esta prueba... Digamos que la podemos suspender y la podemos hacer después, pero era más importante. No, y si ustedes se me retiran de esa clase, les hago primero el examen. Más, pues ya lo dijiste. Así, mierda. Lo va a dictar. Pero entonces, a todos, pues ellos dijeron como que, pues ya, la materia se puede... O sea, y la prueba se puede volver a hacer cualquier otro momento, o sea, pero Jeremías lo tenemos que buscar ya, porque si no, tal vez no lo podremos volver a ver. Entonces, todos se salieron, solo quedaron como, creo que eran cinco personas las que quedaban. Ajá, que sí querían rendir el examen. Entonces, no, es igual, los otros sí se fueron y empezaron todos a buscar. Entonces, hicieron una cosa, se dividieron en varias partes. Y también, el niño, el narrador, fue a buscar a los policías, solo eran dos. Pero, Majo, espérate, a ver, en orden. Entonces, se dividieron en varios grupos y, bueno, la verdad es que no me acuerdo cómo eran conformados, solo me acuerdo que, bueno, el niño, el narrador y Sarita fueron al lugar de los policías, como estaba diciendo mi compañera Majo. Ellos estaban leyendo una novela hermosísima, no me acuerdo el nombre, se los debo. Entonces, bueno, entonces los policías le dijeron que no, que qué pereza, que esto. Pues, solo eran dos policías. No, que ese no era como, por decirlo así, su trabajo ni lo más importante o algo, de verdad que en lo que ellos se tuvieran que enfocar. Y además, como su trabajo era simplemente, pues, como en Paraíso era algo súper tranquilo, simplemente era como controlar los carnavales, la salida y la entrada, los bolos. Entonces, no tenían como un gran trabajo. Y realmente mantenían, pues, casi todo el tiempo, pues, ocupados. O sea, no tenían mayor trabajo o relevancia que por hacer, no. Entonces, la profesora... No, entonces, Sarita les dijo... No, recuerden que la profesora llamó y les dijo, eso, ta, 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 según la ley deben proteger a los animales. No, 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 fue en la radio. En la radio se escuchó que... Ah, sí, que la profesora fue a buscar a la radio local y les preguntó... No, fueron otros compañeros. No, fue la... Fueron a hablar a la radio. Fue la profesora y fueron otros compañeros. Ah, bueno. Entonces, fueron a buscar... A decirlo en la radio, para que lo avisaran. Fueron a buscar... ¿Qué puta mierda? ¿Por qué no escuchaste? Fue puto, se bravó. Ok, entonces, retomando. Ellos estaban en la radio y entonces los policías, al escuchar que esto les estaba volviendo algo de verdad importante. Tomaron cartas en el asunto y iban a empezar. No, no les quedó de otra. Tomar cartas, porque ellos se les dio la gana. Entonces, también se reclutaron... Pues, todo el pueblo ayudó, porque eso... Jeremías era querido por todo. Todo el pueblo. Ajá. Por todos los ciudadanos. Entonces, al... Todos empezaron a buscarlo. No, y también, ya pasó un día y no lo encontraron, lo buscaron por todas las partes, por el río. Entonces, el alcalde, pues la autoridad mayor, dijo... No, esto va a ser un días especiales que vamos a poner para buscar a Jeremías. Va a ser un día, pues, de descanso libre, que todo el mundo va a descansar, porque Jeremías era muy importante para todos. Entonces, como ese día y otro... ¿Qué podría decir que Jeremías era como una...? Pues, era como lo más importante. No, 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 o sea, era como la mascota. Por ejemplo, en las colegias hay veces que tienen como unas mascotas. Eso sería como para ellos en la ciudad. Entonces, ellos estaban súper tristes, no lo encontraban, lo buscaron por todas partes. Y nada, entonces, ellos estaban súper nerviosos, ¿qué por qué no lo encontraban? Entonces, lo siguieron buscando. ¿Tienen más? Entonces, se encontraron, otros, pues, llegaron, no encontraron nada. No encontraron nada. Entonces, ya siguió el otro día, les estaban buscando por... 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 Por si... Por si era un mar y tierra. Y la búsqueda seguía y no la habían encontrado. Entonces, ellos estaban súper nerviosos, entonces, lo estaban buscando por todas partes. Entonces, habían algunas teorías, varias, pues, la más importante, la que más resaltará, es que decían que habían... Habían muchos contadores por esta zona, los que habían capturado a Jeremías, los que habían encontrado, o eran... O eran más. Entonces, estaban súper nerviosos, que de pronto había sido, entonces... Y ya lo volverían a ver, ¿y a ustedes están pensando? Sí, entonces, no, estaban súper tristes, lo empezaron a buscar por todas partes, pensaron que se había perdido, estaban súper deprimidos, siguió el otro día y nada, se unieron periodistas, pues, no, pues, no la parieron de... Se unieron de noticias casi global. Sí, todo el mundo empezó a buscarlo y nada, no lo encontraban, siguió otro día, pasaron varios días y no lo encontraban, el niño estaba súper triste, inconsolable, entonces todo siguió así, hasta que un día pasó, pues, pasó algo inesperado, habían encontrado como rastros de unos cazadores, entonces, ah, encontraron, pues, un barco, habían encontrado pruebas, pero había un barco que a medianoche, así cuando ya no había nadie, pues, ya prendían el motor, entonces estaban, ahí iban entonces al niño, al narrador, le llegó un perro así súper bonito, entonces a él le pareció súper curioso y él estaba con un amigo, con... pues, no me acuerdo quién, entonces empezaron a buscarlo y siguieron la búsqueda, entonces el perro ladraba, como que decían, síganme en esto, lo uno, y luego, entonces ellos le empezaron a seguir, creo que era de noche, entonces le empezaron a seguir, todo iba bien, entonces encontraron hasta que fueron al río, pues, al río de paraíso, que parecía una culebrita, que les dijimos hasta el principio, entonces, encontraron que había un bote navegando así, pues, así sin hacer ruido, porque de pronto podrían despertar a alguien y no querían eso, entonces, siguieron, entonces estaban siguiendo al perrito y estaban súper tristes, deprimidos, entonces, vieron la lancha y siguieron al perrito, entonces, cogieron un barco, no, pues, una canodita y empezaron a seguir y ya después, que ya estaban más alejados, encontraron que ellos prendían el motor cuando ya estaban lejos, que ya nadie los podía como encontrar o pillar, que, pues, intentaban hacer todo sin hacer el más mínimo ruido o escándalo, entonces ya salieron, después instalaron una carpa a las afueras y en otra tierra en un pueblito, entonces, siguieron, entonces, ellos lo siguieron, entonces, los cazadores estaban armados y tenían varias especies, pero ellos no habían, ajá, pues, en cautiverio, entonces, ellos no habían a Jeremías, no le encontraban, entonces, les pareció raro, entonces, ellos se pusieron tristes, porque pensaron que no, que es, bueno, que ya no lo iban a volver a recuperar, pues, que ya no lo iban a volver a recuperar, o que el niño no, pues, o que no lo tenían ellos, que si no lo tenían otras personas, o que si se había perdido del todo, entonces, hasta que el perro, pues, los cazadores se fueron y el perro empezó a ladrar y a ladrar, a ladrar, entonces ya les pareció raro, entonces, siguieron al perrito y encontraron que esa Jeremías, entonces, el amigo con el que fue, él les dijo, no, ellos, pues, las otras personas habían empezado a hacer una búsqueda aparte a la canoa, porque ellos medio habían avisado que había una canoa sospechosa, entonces, bueno, entonces, ellos le propusieron hacer un viaje, ellos, el amigo, el ponchito, le dijo, no, esto está muy peligroso, mejor, vamos y busquemos a nuestros padres, que, pues, a los demás que lo estaban buscando, que son muy peligrosos, que están armados, que esto no debería ser así, debemos buscar ayuda de una persona mayor y eso no debe terminar así, entonces, ya siguieron normal, entonces, el niño se armó de balón y dijo, yo no voy a perder, pues, a mi monito, entonces, esperaron que los cazadores se durmieran, entonces, empezaron a liberar jaulas, a liberar, no encontraban exacta la de Jeremías, o sea, que ya lo liberaron, pero estaba con un candado así súper fuerte, ya lo rompieron. Un candado especial. Ajá, entonces, ya le intentaron varias cosas y nada, no se daban. Ay, pero despertando a los cazadores, entre tanta huya, entonces, ahí mismo el cazador les apunta con la pistola, les dice, malditos, me liberaron todos mis animales, como si fuera muy fácil. Entonces, les dice, sus secuaces, matenlos o cójanlos. Entonces, ellos empezaron a correr y el perro, en un ataque, pan, muerde al que tenía la pistola. El arma. El arma. Entonces, siguen. Entonces, ya de un pistolazo, le liberan el candado especial, lo rompen. Entonces, sale Jeremías y Jeremías empieza a correr como loco y ahí, entonces, como la gente, pues, los amigos, todo paraíso, estaba cerquita, empezaron a escuchar los discos, entonces, salieron corriendo y el perro había ido, entonces, empezaron a seguirlo hasta que encontraron. Y vieron que ya tenían, pues, al niño, al narrador, lo tenían ya amarrado, porque ya lo tenían casi ya a matarlo. Entonces, ya lo liberaron y a Jeremías, a Jeremías se fue corriendo y todos estaban tristes porque no, pues, de tanta búsqueda. Entonces, volvieron al pueblo, estaban todos ya reunidos, tristes. Y ya, ya habían dado muchos días de presupuesto libre para que las personas volvieran. Entonces, al alcalde dio un anuncio. No, eso no puede seguir así. Ya perdimos muchos días y todos van a comenzar el trabajo. Entonces, todo paraíso se reunió para escuchar la noticia. Entonces, están diciendo que no, estoy muy triste. Jeremías se perdió. Entonces, no. Entonces, ya, Sarita... Ah, no, fue Poncho. Poncho y el narrador salieron al micrófono y dijeron que le habían mentido todo esto. Que todo esto era mentira. Como metiéndole drama ahí, más bueno. Le están metiendo drama. Entonces, que no, que hoy es una mentira. Y en paraíso, no les habíamos contado, era algo súper malo decir mentiras. Paraíso era una como... En paraíso... En paraíso era una familia. O sea, no tenían la misma sangre, pero todos se creían tal y cual como una familia. Y la unión y la verdad y la sinceridad era primordial. Entonces, para ellos, que esos niños les estuvieran diciendo eso, que les estuvieran mintiendo, que les estuvieran mintiendo en la cara a todos ellos, fue como una ofensa demasiado grande. Entonces, siguieron, estaban tristes, decepcionados. Se habían varias emociones acumuladas. Entonces, ellos empezaron a decir, así llorando, entre sollozos, que Jeremías no se había escapado. Pues, que sí se había escapado, pero ellos después lo encontraron. Entonces, todo el mundo los empezó a escuchar. ¿Qué? ¿Por qué no lo trajeron? Entonces, ellos siguieron contando que... Le habían encontrado con, pues, con muchos más de su especie, que también habían sido... Pues, que también habían estado en cautiverio. Entonces, vieron al monito tan feliz, como tan libre. Entonces, ellos se lo pensaban llevar, pero... Ponchito dijo, no, esto no está bien, ellos deben estar con los de su especie. Entonces... O sea, Poncho pensó en lo que todos pensaríamos. O sea, estamos... Le estaríamos arrebatando al monito su familia. Y, pues, eso obviamente a nadie le gustaría. Entonces, ellos tomaron mucha conciencia sobre esto. Y decidieron, pues, dejarlo ahí, que estuviera feliz. Jeremías se fue triste, agobiado. No, pues... No, Jeremías, Jeremías. No, Jeremías estaba muy triste y los miró como... Con una cara triste, pero como que esa cara cuando usted ve a alguien y le dice... Estoy triste, pero sé que es por el bien, es por algo bueno. Eso es algo correcto. Entonces, siguieron... Bueno, se fueron, se fueron llorando, súper tristes. Entonces, la multitud se quedó cayó por unos minutos. Y ellos están pensando... Ay, le embalamos, esto que lo uno que lo otro, tanto tiempo de búsqueda y nada. Vamos a terminar haciendo eso. O sea, como que... Bueno, pues... Tanto que nos esforzamos para que estos niños nos terminaran diciendo esto. Pues, o sea, ellos decían como que... Pues, esto no es justo. Por ejemplo. Entonces, siguieron. Entonces, ya después la multitud pensó... Hicieron lo mejor y todo el mundo los empezó a aplaudir, a victoriar. Entonces, ya bajaron del micrófono y siguieron dando informaciones. Hasta que ve al niño, el narrador, ve a... Ve a... Ve a... Ve a... No. Ve a la madre. Ve a la madre. Ve a su madre. Y... Ve a su madre. Ve a su madrastra. Y ve a su hermanastro. Y ve a su hermana. Entonces... A la familia... A la familia completa. O sea... Menos el padre. Exacto. A la familia completa menos el padre. Entonces... Estaba... A todo el niño le aguardaba mucho, mucho, mucho rencor. O sea... ¿Se acuerdan que al principio dijimos que él tenía mucho rencor, mucho odio? Pues... Hacía al herman... Al hermanastro. Porque... Pues... Él sentía... Acuérdense. Sentía como que... Él... Él... Él estaba arrebatando a su padre. Entonces... Era todo ese odio coincidiendolo a él. O sea... Hacía... Esto. Pero en paraíso reflexionó sobre todo lo que había hecho. Que eso estaba mal. Y cuando lo vio... Lo abrazó... Así como si fueran... Como si conocían desde hace mucho como tú... Era una persona como... Como de verdad su hermano. O sea... Él sintió como que de verdad era su hermano, su familia. Como que por fin lo comprendió. Y su mamá le contó que había... Pues... Que había... Que había... Que el hermanastro había ayudado mucho en la búsqueda. Él ayudó a periodistas. Él fue que ayudó a difundir esa noticia globalmente. Entonces... Él lo abrazó con muchas más ganas. Se sintió súper bien. Ya no... Guardaba remordimientos. O sea... Ya... Todos los malos sentimientos... Se cambiaron por unos buenos... Y... Sinceros. Entonces... Ya... Siguieron... Siguió la vida. Entonces... La mamá fue... Con la intención... De llevarse al niño. Ya creyó que ya aprendió la atención... Y ya... La... Pues... La... Estaba... Ya... Feliz... Por él. Listo y preparado para volver a su hogar con su madre y su hermano. Entonces... Como eran ya las maletas... Fueron otra vez en el mismo taxi. Razonablemente. Entonces... Fueron... Nuestro Dios es la naturaleza. No creemos. O sea... Sus creencias se basan en esto. En la naturaleza. En lo que la naturaleza les ha dado y... O sea... Como que... Cambiamos. O sea... Se va a escuchar fuera... Cambiemos... A Dios... Por los árboles... Por el aire... Por el agua... Por todo lo natural. Si me entienden. Eso era lo que ellos creían. Entonces no importaba si creías en Dios o no. No iban a ser una iglesia. Ellos pensaban mucho en eso. Las primeras personas dijeron que no. Esto iba a ser una comunidad libre. Entonces... No pusieron una iglesia ni nada de eso. Entonces... Respondió la pregunta. Entonces... Así terminó todo. Ojalá les haya... Eso fue desde el fin de la historia. Espero que le... Esperamos que les haya gustado. Y... Se hayan sentido conmovidos. Así como María José y yo nos sentimos... Por esta historia. Y... Nos despedimos. Bueno, espero que hayan aprendido una hermosa lección. Muchas gracias por la atención. Adiós.